Un saludo muy especial a todos los seguidores de este conversatorio, a quienes están en las redes sociales, a los tuiteros, a quienes buscan en los portales el conversatorio que permanece durante todo el día, a oyentes de estaciones AM, FM, radio online y al podcast. Hoy, último día del mes de junio 30. García Sábal, ¿cómo le va? Bueno, doctor Peláez, aquí oyendo las noticias y verificándolas, como el ciberataque, que esta vez lo han minimizado para no darle mito, atacó a Colombia. Se supone que 15 empresas, entre ellas algunos bancos, fueron tocados por este ciberataque ruso-ucraniano, que se ha expandido sin que lo puedan parar. Y agréguele a eso empresas de telecomunicaciones, que también lo han sufrido, y modestamente creo que yo también en este computador. Pero bueno. Ahí lo vamos solucionando, doctor Peláez. Entonces, que no vaya a pagar los 300 dólares en Bitcoins que le están pidiendo por haberse apropiado. Así es. Bueno, mire, anoche en el fútbol, en el fútbol de ayer. Ay, sí que le fue mal a Medellín. Medellín fue muy mal, jugó muy mal, defensivamente fatal. Perdió 3-1 contra Racing, y es un resultado bueno en términos de que pudo ser mayor, porque hubo oportunidades grandes para Racing. El partido de vuelta es dentro de un mes. Esperemos que de aquí a un mes el técnico Juan José Peláez organice mejor al Independiente Medellín. Entre tanto, Fluminense goleó a Católica 4-0 y Ponte Preta le ganó a Sol de América. Hablo de la Copa Suramericana. También le fue mal al equipo de Juan Carlos Osorio. Le metió la mano duro a Alemania, 4-1 en el marco de las confederaciones. Y jugarán la final en consecuencia a García Zaval, Chile y Alemania el domingo. Que ya habían jugado. Ya, sí. Mire, García Zaval. Además, en esos goles que metieron ayer, fueron en los primeros siete minutos dos goles. No, por eso. Estaban dormidos, desconcentrados que llaman. Hola, García Zaval. El Tour de Francia comienza mañana, señor. Sí. Y dicen que favoritos están Fromm, está Alberto Contador y, por supuesto, Nairo Quintana. Ritchie Porti. ¿Cómo? Ritchie Porti. ¿Ah, también? Ese es el favorito de verdad. ¿No Fromm? No. Ritchie Porti. Bueno, el Tour va hasta el 23 de julio, ¿no? Tendremos entretención todos los días. Bueno, mire, aprovecho para preguntarle si tiene el libro de la semana, señor. Sí, doctor Peláez. Tengo el libro de la semana. Es de Giuseppe Caputo, un joven barranquillero que se abrió campo con una novela llamada Mundo Huérfano, que editó Random House. Es una serie de relatos novelados sobre la misma familia, el mismo tema, pero yo diría que si el amor filial solo se midiera por uno de los seis relatos que tiene este libro, no tendría contentor, porque están muy bien narrados. Pero como este libro tiene recuerdos porno y frustraciones de gay fantasioso, no se sabe si terminar de leerlo como hice yo o creer que es puro embuste. ¿Cuántas páginas, señor? 216 páginas. Bueno. Caputo, el apellido del hombre. Caputo con doble P. Ah, bueno. Mire, García Sábal, es probable que usted se encuentre en este fin de semana, porque es que viene puente, a algún congresista que tiene con qué viajar ya. El salario de ellos quedó en 30 millones de pesos. ¿Se acuerda que habían dicho que iban a dar donaciones, que para Mocoa, que otros que se iban a rebajar el salario? Y resulta que no, que es mayor. No, me he encontrado anoche en una comida con la gente que vino al encuentro de Andesco. Sí. Y pues los temas fueron el caso de EPM, que todo el mundo sabe que lo están tapando. Sí. Ya no le queda a nadie la menor duda de que algo debe estar pasando. Y el de Electricaribe. Porque resulta que Electricaribe ha recaudado en seis meses 88.3% más de lo que hace un año recaudó cuando estaba en manos de los españoles. Bueno, entonces ha mejorado. Se ha saneado. Yo le dije a usted que ese señor que habían nombrado, ese señor Lastra, era muy bueno. Bueno. Y lo está demostrando. Hola. Otro que ha resultado bueno, y tenía por qué serlo, el de las finanzas, el presidente de Ecopetrol. ¿Cómo le parece que está tan bien Ecopetrol en el tema de caja, de flujo de caja y de plata y todo eso? Que anticipó pagar, oiga bien, casi dos mil millones de dólares en deuda que tenía pactada para el año 2020. Pudo anticipar y pagar y fortalecer su crédito, ¿no? Además, existe una ventaja. Como él es una persona agradabilísima conversando. Sí. Siempre tiene una anécdota para juntar con la otra y tiene humor. Buena carreta, buena carreta. Y tiene humor. Pues ha podido cuadrar con el sindicato del abuso, que usted sabe que ellos se consideran dueños de más de la mitad de Ecopetrol. Bueno. Usted sabe que la gente puede pensar y aspirar. Así como nos jodió siendo ministro de Hacienda, nos está salvando como siendo presidente de Ecopetrol. Ya el procurador se aburrió y dijo, vea, ¿por qué no vienen a mi oficina el gobernador de Antioquia y el gobernador del Chocó y volvemos a trabajar sobre el tema de Belén de Bajirá? Lo que no sabemos es si es una invitación formal para servir de mediador o es una invitación oficial para ponerlos frente a frente y que den declaración y que den comprometidos. Bueno, puede ser. Pero de todas maneras los está invitando. Si usted iba a viajar a Miami, prepárese hoy a todos los usuarios que vayan, porque hay huelga de trabajadores en el aeropuerto de Miami. Entonces van a tener demoras, dificultades, ¿no? Más las complicaciones que empiezan a regir desde mañana de todo lo que se puede dejar llevar en un avión y las exigencias norteamericanas para poder entrar en sus aeropuertos. Hola, Garde. ¿Por qué se distancia? Mire qué bonito término. Otros dicen divorcian. ¿Por qué se distancian Santos y Pinzón? Ah, no, eso es de película porque ya entró Roy Barreras a la escena. ¿Cómo? Sí, primero. Ustedes recuerdan muy bien, el país tiene gran memoria, de cómo Santos terminó en menos de ocho días al otro lado de Uribe. Sí. Lo que le ha servido que todos los uribistas lo acusen de alta traición. Muy bien. Pues ahora resulta que este muchacho Pinzón vino y dijo que la manera como estaban entregando las armas no era correcta, que eso había que ponerle otra clase de controles. Recordando que él fue ministro de Defensa, ¿no? Y que siempre tuvo sus observaciones. Ahora, las observaciones que él hizo no son en ningún momento ni falsas ni graves. Hizo observaciones de colombiano preocupado y mucho más de alguien que aspira a ser presidente. Pues, ¿quién dijo miedo? Santos se sintió tocado, así como se sintió tocado por las declaraciones de Uribe en Atenas. Sí. Es que irle midiendo el termómetro a Santos. Entonces, esta vez se le subió la temperatura y le ha mandado una carta al pobre ministro... Pinzón. Ex ministro Pinzón, diciéndole que la ambición del poder es la que descubre el otro yo de las personas. Pero no tiene espejo retrovisor Santos, ¿no? No, lo que pasa es que... ¿Él no fue así también con Uribe? Por supuesto. No, pero no le he dicho. Entonces, es que hay una sabia anotación bíblica y yo no soy de ese tenor, pero... ¿Alguien se la contó? No. Con la misma vara que mides serás medido. Exactamente. Bueno, mire, señor, le tengo buenas noticias corticas. Una, para los amantes de la música que hoy no la puedo presentar por este problema que tenemos. Sony, el fabricante japonés, ha vuelto al mercado del vinilo. Y de aquí a marzo del 18, volverá la música de Sony en los discos en vinilo, que evidentemente ofrecen mejor sonido que un CD, por ejemplo. ¿Y en qué se van a tocar? ¿Ah? Para de vez en cuando oír de esas canciones. Pero obviamente es con la aguja y las agujas son las que no se consiguen. No, si se consiguen hasta de diamante. Eso vuelve, ese mercado vuelve a florecer. Y la otra buena noticia que le tenía es el roaming famoso. Cuando usted sale de Colombia, inmediatamente le clavan una tarifa que es indecente por minuto, que usted hable. Le clavaban. Bueno, por eso, pero para Colombia, México, Perú y Chile vamos a tener a partir del año 2020 un roaming gratis, creo. Eso es lo que yo entiendo. Pero mire, ahora usted va a salir de Europa, por ejemplo, y si usted va a Claro, con 22.500 pesos le dan 500 MB para que llame. ¿Ah, sí? En Movistar no dice cuánto. Y si eso es libre, como en Europa. Bueno, señor, le tengo que... Pero tengo dos buenas noticias para que usted crea que no solamente andamos atrás de las malas. Se levantó el paro del INPEC. Ah, lo tengo acá, lo tengo acá, señor. Se levantó el paro del INPEC. Se me adelantó usted, pero bueno. ¿Sabe cuántos sindicatos hay? Por lo menos 50. Bueno, no, 57. Ah, me equivoqué, 57, sí, bueno. Y la otra buena noticia. No, no, pero pare, pare, pare. No se emocione. Sí, se levantó el paro que estaba hasta el día jueves, hasta ayer. Pero resulta que me puse a ver y a leer y el ministerio combino con ellos, pero realmente escritos y convenios firmados no vi que se hayan hecho. Entonces, volvemos a lo mismo, García Sábal. Yo le prometo y voy a ver si le cumplo. Y como no le cumplo, usted vuelve y entra en paro. Por eso, a ver si el ministerio se vuelve serio y dice, bueno, el jueves vamos a firmar esto que les hemos prometido. A ver si es verdad, ¿no? Bueno, la otra noticia buena, doctor Peláez, es que Bavaria empieza a vender a partir de mañana una cerveza con sabor a manzana. ¿A manzana? Sí. Usted sabe, pues, quién sabe qué riesgo de entrar. Sueñan con manzana apostobón. Debe ser. Bueno. Sí, claro. Pero aparte es que como ya los tenderos no le dejan vender cerveza en las tiendas, entonces el bajón está muy alto. Eso ya va más arriba del 10%. Gracias a... Bueno, mire, señor... Dígalo, gracias a Cárdenas, promotor de que le vaya bien a los pobres en Colombia. Y es uno de los funcionarios más estables que han tenido todos los gobiernos últimos, todos. El hombre ha estado en todos los bailes. Pero mire, sin embargo, hay mucha gente más que le gana en las encuestas. ¿A quién? ¿Ya? De favorabilidad. Por ejemplo, Maduro, Trump y Piedad Córdoba les ganan a todos por desfavorabilidad. Ah, es que Maduro es el que tiene 1% de favorabilidad y 96% de desfavorabilidad. Claro, después vienen los tres que compiten por el primer puesto en su ejercicio, que son Santos, Peñalosa y Armitage el de Cali. Hombre, hablando de Armitage, ¿sabe cuánto perdió el América? Dice haber perdido por jugar en campo sin público, en estadio sin público, más de 5.000 millones. Es muy probable. Usted hizo la cuenta algún día que un ataquillazo del América... Era de 2.000 y pico. Era de 2.000 y pico, casi 3.000. Y les prohibieron dos partidos en Cali, de manera que entonces... Deben de querer mucho a Armitage. Pero también hay que decir que las barras bravas tuvieron mucho que ver y Armitage feliz. Bueno, Cargazaba, el demanda es lo siguiente. La Alianza Pacífico anuncia beneficios para los asociados. ¿Nos podría dar siquiera dos beneficios que anuncie la Alianza Pacífico? Pues usted acaba de mencionar uno hace un rato, el del rooming. Bueno, ese es uno. Que yo no sé pues qué tan beneficio tenga. Las visas, Cargazaba. El otro es que no van a pedir visas, pero usted puede ir al Perú y a Chile sin visa. México, yo no sé México. También sin visa ya. Ah, se puede uno movilizar sin visa ya, entonces bueno. Pero ha sido de todas maneras importante, primero que vuelvan a Cali. No vinieron sino tres presidentes, el de Chile, el de México y el de Perú. Y llegaron invitados los ministros de Relaciones de otros países, pero sobre todo de Canadá. Que quería de alguna manera empezar a ser copartícipe de esa alianza, ahora que Trump está desbaratando todas. Bueno, y le hago otra pregunta. Hay un beneficio tangible para Buenaventura, ¿no? Ha aumentado su movimiento de carga. Yo creo que es el primer puerto exportador, ¿no, Cargazaba, de Colombia? Hasta ahora sí, le estaba ganando Cartagena, pero obviamente que ya tiene tres puertos. El puerto de Aguadulce, que es de los filipinos, pero que lo manejan los Echavarría. El puerto de la sociedad portuaria tradicional, que sigue en manos de Víctor Julio González. Y el de contenedores, que lo maneja la Merck. Oígame, usted se me adelantó, pero hay que hacer algunas precisiones sobre las 15 entidades que, como la mencionamos, de varios tipos, bancos, telecomunicaciones y tal, pues han sido atacadas en sus plataformas digitales. Pero la pregunta es esta. ¿Tenemos seguridad digital? ¿El Estado tiene eso? ¿Seguridad digital o no? Pues no la tienen ni siquiera los más avesados, como Estados Unidos o Alemania. No la tienen. Es decir, sigue siendo muy frágil ese esquema. La prueba es que este virus, que surgió en Rusia y Ucrania, se ha ido regando por el mundo y no lo han podido quemar del todo. Algunos se niegan a pagar los 300 dólares en Bitcoin que están pidiendo por liberarle de nuevo los datos. Eso es lo que se llama la vacuna, señor. Bueno, eso se llama el chantaje, lo que quieran. Bueno, lo que quieran. Entonces uno dice, no lo paguen. Entonces, pero se ponen ahí en las cuentas, si lo pagan, pues lo que han perdido en dos días, con 300 dólares, pierden un minuto. ¿Y esa plata dónde va? ¿Usted dónde manda esos 300 dólares? Los mandan a una cuenta virtual en Bitcoins, como el Bitcoin no deja rastro. No, no diga eso. Hola, pero me dicen, Gardezabal, que sí, se conocen 15, digamos, denuncias, pero que hay muchas más empresas ya con el... En Colombia hay 15 y obviamente se han abstenido de decir cuál banco fue tocado para no generar pánico ni hacer daño. Y nosotros respetuosamente no hacemos suposiciones. Pero sabemos el banco, pero no lo decimos, es lo que usted me quiere anotar. Exactamente. Muy bien. Doctor Pelaez, ¿a usted lo invitaron al matrimonio de hoy? ¿Al matrimonio de quién? De Messi. Hombre, no sé ahí. No, no, estoy... No, 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 estoy deprimido. Mire, Gardezabal, ahí vi que está Macri y llegaron. Bueno, es un paseo tenaz. No, pero le tengo esta a Gardezabal, este país de nosotros. Usted sabe que las revocatorias se volvió una... Es una moda, ¿cierto? Revocatoria de alcaldes. Bueno, pues cómo le parece que en Barranca Bermeja, en el puerto, unos tenían o tienen la idea de la revocatoria. Para este domingo. Sí, pero resulta que en el curso de esta semana que termina, unos jueces dijeron sí y otros dijeron no. Entonces está prevista para el domingo, pero no se saben si se hace o no se hace. ¿Cómo le parece el rollo, ah? No, hombre. Faltando dos días, pues no es como muy normal. Hola, Gardezabal. Es decir, que el señor alcalde debe haber movido sus hilos de una manera maquiavélica, como lo haría el mejor hijo de Barranca Bermeja, el doctor Horacio Serpa. No meta a Serpa en esto. ¿Cómo que no? Hola, Gardezabal. La Fiscalía, pasando a otro tema, la Fiscalía abre juicio, dice tener más de 140 pruebas para el juicio de los hermanos Uribe Noguera. El abogado de ellos había pedido nulidad, creo que es la palabra, nulidad del proceso, y le dijeron que no, que el proceso sigue. De manera que los dos, hasta ahora, pues, hombre, tienen que ir a juicio, ¿no? No a Fiscalía y no a juicio. Ellos tienen que ir a juicio porque han sido convocados para ello. Exactamente. Y a propósito de la Fiscalía, los jueces hicieron una declaración contra el fiscal. Ah, sí, señor. Yo le había dicho, protestaron contra el fiscal, ¿no? Por la manera como lleva el caso del andino. No, pero eso no tanto, Gardezabal. ¿Cómo le parece que ahora están en la misma Fiscalía tratando de averiguar, de aclarar en los días que Luis Gustavo, así en Moreno, ¿cierto? Estaba al frente del grupo de anticorrupción. A él le habían caído los temas de Odebrecht y Reficar. Entonces quieren averiguar en qué iba eso, si iba o no iba. No, están averiguando sobre algunos exgobernadores, ¿ya? Sí. Y algunos exfuncionarios públicos altos que estaban en su escritorio. Ah. Usted dice que el hombre tenía como tantos funcionarios... Pues mire lo que hizo con León. Eso fue lo que lo llevó a la trampa. Ese capricho de engavetar, poner por debajo, ya en el último piso. Bueno. Señor, ¿trajo su campana? Sí, doctor Peláez, ni me ha faltado. Primera. La primera, doctor Peláez, suena repetido, pero ¿qué vamos a hacer? La Contraloría General de la República acaba de advertir que encontró en Cartagena que le habían pagado en la época en que Dionisio Vélez, desde hace un par de años, era alcalde, no es con Manolo, le pagaron a una comisionista de bancos 2.500 millones de pesos por medio de un contrato legalmente establecido, donde decía que si ellos ayudaban a que los bancos le consiguieran préstamos durante tanto tiempo al distrito de Cartagena, le daban el 1%. Le consiguieron 250.000 millones con 7 bancos. Entonces les pagaron 2.500 millones. Yo no sé si eso sea delito, porque pues estila pagarse el servicio. Pero la Contraloría entra en duda y dice que eso no se necesitaba porque las vueltas que hicieron también las podía haber hecho la Secretaría de Hacienda. Puede ser. Cójame ese trompo en la uña. Le tengo una buena noticia para que vea que los deportistas siguen pensando bien en Colombia. Juan Guillermo Cuadrado, usted lo conoce, jugador de la selección, y un muchacho que se retiró hace un tiempo que era buen jugador, Elkin Murillo, pues los dos estarán realizando el saque de honor para inaugurar una cancha de fútbol en Urabá. Este muchacho, Juan Guillermo Cuadrado, es un hombre increíblemente preocupado por la situación social. Tiene su propia fundación. Atiende, ¿cómo se llama eso? Además, ¿usted lo ha oído la sensatez con que habla? No, por eso ese muchacho sí vale la pena. Le doy crédito a AS de Colombia que trae esa muy buena noticia. Su campanilla, señor, para el segundo. Su amigo Guido, el antes breve y ahora repetido, gobernador de Caldas, dijo en una reunión que convocó el señor presidente del Congreso, Liscanito, que también es de Caldas, y a la cual no acudió el ministro de Transporte, que también es de Manizales, que fue alcalde de allá, que el departamento tiene la obligación de entregarle 50 mil millones más al aeropuerto de Palestina. ¿Hasta cuándo van a insistir en Manizales en un exabrupto de esos? Plata a saco roto, por lo menos, ¿no? No, es que ya la cifra alcanza unos límites insospechados, por pelades. Y todo por terquedad. Siempre se dijo que en ese aeropuerto de Palestina el problema principal era el piso. Sí, claro, porque tenían que rellenar. Hola, García Sábal, como aquí manejamos cifras así, ustedes saben todo, ¿no? Primero se dijo que eran 7.000 armas, después se dijo, no, que son 14.000, y ahora Santos sale y dice, no, es que ya son 50.000 las que hemos incautado y recibido de las FARC. No, eso no lo dijo Santos. ¿Cómo que no? Lo dijo el ministro gordito. Pero lo... Ay, García Sábal, Santos. Que es el de defensa. Ya sabemos que por lo menos estuvo contando armas. ¿Pero usted cree que hay 50.000 entregadas? Vea, doctor Peláez. Ah, este es ingenuo. El mito crece. El mito crece. Es que pasamos de 7.000 a 14.000, 14.000 a 50.000 y eso que faltan las caletas. Era lo que decía yo a principio de semana aquí en mi columna. La batalla entre Santos y Uribe ha llevado a que los unos hablen muy mal de los otros y hasta se insulten ya en Twitter y los otros hablen muy mal de los unos. Están iguales. No, por eso, pero no. Entonces, cara que los unos dicen es que no entregaron armas, el otro exagera. Es que hemos recogido 50.000. Por eso es que aquí no lo digo que pasa. No, es una batalla de adolescentes. No, no, ese cuento pues sí. Una batalla de adolescentes donde estamos jodidos nosotros. No, es que, ¿sabe cómo disimulan la historia? Que hubo entrega de armas individuales, las 7.000, ¿cierto? Y otras decomisadas. Y otras incautadas que cuando había, cuando daban de baja a un guerrillero le quitaban el arma y entonces eso había que irlo contabilizando. Pero vea, a propósito de las FARC, para el martes le tengo la investigación completa. ¿De qué? Ayer invadieron una finca en inmediaciones de Tumaco, una finca llamada Santa Inés. Sí. Que está adjunta al sitio, a la zona de concentración de las FARC en Tumaco. El dueño de esa finca le alquiló a la ONU ese fragmento de finca para que allí se hiciera la zona de concentración. Y ahora le invadieron el aledaño a esa zona. Obviamente uno sabe quién está dirigiendo la invasión, ¿no? Averiguaré este fin de semana para que quede. Y la última, doctor Peláez. La última, a ver, señor. Dolorosa. Ah. En la zona del Laguito, en Cartagena, están construyendo otro de los edificios palmetos. Este es el palmeto Sunset, de 41 pisos. Bueno, ayer se cayó un balde con cemento desde el piso 35. Uy, no. Y fue tan de malas Miguel Ángel Ávila Álvarez que le cayó en la cabeza. Lo mató, claro. Pues obviamente. Uy, no, no, qué horror. ¿No? Seguridad industrial, ¿qué llaman? Hola, García Zaval. Sí. Viene un puente más. A ver si tenemos tranquilidad, descanso. Y nos encontramos aquí, si Dios quiere, el próximo martes. Espero que para el próximo martes ya le haya mamado gallo a ese virus que se le metió y no lo deja poner la música. Debe ser un antiboleriano. Hombre, yo hoy tenía escogido, como le parece, un bolerazo con Daniel Santos. ¿Ah? Bueno. Amé una vez. Bueno, señor. Eso se llama pava. Felicidades a todos en este puente. Felicidades a todos.